Mira, yo lo único que le trataba de decir a la secretaria es que la austeridad no puede llevar, afectar a los trabajadores. De entrada, en este Senado hay trabajadores que no tienen ningún derecho laboral. Todos los trabajadores de honorarios no tienen seguro social ni ISTE, no tienen prestaciones del fondo de pensión, ni mucho menos de vivienda. Eso es un trabajo discriminatorio, porque aquí tenemos diferentes contratos, o sea, aquí hay trabajadores de primera y hay trabajadores de segunda. Los trabajadores que son de honorarios, que son varios, ahorita que salí hubo quien se me acercó a decir, gracias Senadora por pelear por nosotros. Que es el que está, son técnicos, los que están en la cafetería, los que están, por ejemplo, en unas áreas meramente de soporte. Aquí está un caso de un trabajador que el año pasado le dieron 11 mil pesos de vales, de despensa, y que él ya contaba con estos vales. O sea, que el tema era que esto sucedió en septiembre y ellos de alguna manera van haciendo sus gastos. No estoy hablando de trabajadores que ganan 50 mil pesos ni 30 mil, son trabajadores que ganan de 9 a 12 mil pesos. Entonces, yo lo que trataba de decirle a la secretaria es que hay que ser muy cuidadosos, que esta austeridad no le quite ciertos apoyos. Hay secretarias que ganan 9 mil, 10 mil pesos, que les quitaron los vales mensuales de despensa, que eran 800 o 1.200 pesos. Que para ellas es mucho dinero, perdón. O sea, simplemente fue lo que quise decir. Es inaceptable la manera que Cristóbal Arias me cayó. El senador tiene que entender que somos iguales, que valemos exactamente lo mismo y que tengo derecho a decir lo que quiera como senadora. Estamos hablando del tema de la denuncia, ¿no? De proteger a la gente que denuncia la corrupción. Imagínate, yo puse un caso que es un caso real. Aquí hay trabajadores, ahí adentro hay varios trabajadores que están en esa situación y que en secreto me lo han confiado y me dicen, es más, me dieron el papel sin su nombre. Porque tienen miedo a ser despedidos. Entonces, simplemente, pues es lo que yo manifesté y me parece inaceptable y me retiro de la reunión. Esperé la respuesta de la Secretaría de la Función Pública por Educación, pero no voy a permitir que este señor me gritonee como me gritoneó y me calle como me cayó. ¿Ok? Muchas gracias, señora. Hacen falta formas. Pero si hay alguien que va a defender a los trabajadores de este Senado, es su servidora. Si hay un trabajador del Senado, ¿qué es el caso? ¿Usted está dispuesto a apoyarle a los pantalones? Hay muchos senadores los que están en esta situación. Son muchos trabajadores los que están en esta situación. No es uno ni dos. Y en los pasillos me lo comentan y lo agradecen. Digo, ahorita salí y me lo agradecieron. De los mismos que están ahí de soporte, hay varios que están en la situación de honorarios. De entrada, si solo somos su único patrón, estamos cometiendo un acto de ilegalidad en este Senado a no darles prestaciones laborales. Senado, ¿no es la primera vez que Cristóbal Arias reacciona de esta manera? La otra vez en una discusión habló de diarreas mentales. Yo creo que hay demasiada soberbia y demasiada prepotencia. A mí, y por eso me retiro de esta sesión, por el trato autoritario y la manera en que me quiso callar de un caso que a mí me parecía simplemente precisar a la secretaria que no se afecten los derechos laborales en aras de la austeridad republicana. Estoy absolutamente de acuerdo con que nos hayan quitado el bono de coche, que nos hayan quitado los vales de despensa, el seguro de gastos médicos mayores. Lo he hecho yo desde que fui funcionaria de Vicente Fox. Desde ese entonces yo apliqué una política de austeridad en la Comisión de Pueblos Indígenas. Lo que nunca voy a compartir es que se afectan los derechos de los trabajadores que menos ganan en este Senado y que el día de hoy siguen sin tener ningún tipo de prestación laboral. Gracias.